Conocida como la gran manzana, la capital del mundo, la ciudad que nunca duerme, la ciudad que inspira películas donde mucha gente quisiera vivir y otros se quisieran ir luego de nueve meses, finalmente puedo contarles la verdad de cuánto cuesta vivir mensualmente en una de las ciudades más caras del mundo. Si estás pensando venir a vivir a Nueva York o solamente quieres visitar la ciudad de tus sueños o estás curioso de saber cuánto cuesta vivir en una de las ciudades más caras del mundo, pues quédate hasta el final del video que vamos a compartir o voy a compartir todos los gastos que hacemos mensualmente en esta casa. Pero primero tienen que darle me gusta a este video porque ya saben que todos los me gustan me ayudan y si no están suscritos suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que les lleguen los próximos videos que voy a comenzar a hacer de Nueva York porque estoy preparando una serie de videos chicos que están alucinantes y los domingos ya saben van a recibir todos los diarios de Vietnam. Pero comencemos con todo esto de Nueva York. A ver, si hacemos una búsqueda rápida en Google sobre las ciudades más caras del mundo, Nueva York siempre, siempre va a aparecer en el top 10, en el top 10 de las ciudades más caras de este planeta Tierra. ¿Por qué lo es? No lo sé exactamente, pero sí sé que esto va a depender muchísimo de tu estilo de vida y cómo lleves tus gastos mensualmente. Porque puede ser una ciudad muy cara, pero tú puedes vivir muy barato también, digámoslo de esa manera, o puede ser una ciudad muy barata y tú puedes vivir muy caro también. Por ejemplo, los gastos que van a ver a continuación son gastos personales, pero ¿se puede vivir más barato? Claro que sí, se puede vivir más caro. Obviamente lo que yo estoy mostrándoles ahora son datos de mis gastos mensuales que son míos en la ciudad que yo vivo, en el distrito que yo vivo, en el barrio que yo vivo, que es un barrio de clase media. Porque es un barrio, digamos, relativamente barato a comparación de lo que es Manhattan. A ver chicos, comencemos con la casita, con el departamento aquí en Brooklyn, Nueva York, donde vivimos, que ya se lo mostré anteriormente. Y si no lo vieron, ese video que está súper bueno, les mostré toda la casa, todo el edificio, un poquito el barrio. Está aquí arribito, se los voy a dejar para que lo puedan ver. Nos cuesta $1,725 dólares mensuales entre los dos, así que nos dividimos $860 y algo mensualmente entre los dos y eso lo pagamos mensualmente. ¿Por qué elegimos vivir en este barrio? Porque está cerca de la ciudad donde trabaja Megan y está cerca del centro de Brooklyn y de muchas áreas de mucho comercio donde yo podía conseguir trabajo fácilmente a la hora de llegar. Aparte, lo que tienen que ver ustedes para mudarse a un barrio es saber si tiene transporte, los accesos que tiene para los distintos lugares en la ciudad. Y Nueva York está súper, hiper, mega conectado con todos lados. Y acá a dos cuadras tenemos pues el metro, el subway que le dicen aquí. Y aquí tenemos a dos cuadras tenemos paradas de buses que nos llevan o nos conectan con todos lados. Y aquí viene con $1,725 dólares pues en un departamento de Brooklyn. No viene la verdad nada, solamente creo que está incluido el agua, está incluido la limpieza que es el recojo de basura, que recogen la basura abajo, que no las he mostrado pero yo se lo voy a mostrar. Y también creo que es el mantenimiento del elevador que para roto como es tan viejo el edificio, se para rompiendo y lo tienen que arreglar todos los días me parece. Pero eso es lo que incluye básicamente ese dinero con lo que pagamos. Mientras más cerca estés en Manhattan, más caro se vuelve la renta aquí en Nueva York. Y claro que se puede conseguir alquiler más barato, pero eso es decisión de cada persona porque tienes que compartir con más gente tu departamento, casa o lo que consigas. Pero eso como les digo depende de cada uno, yo no sé si viviría con muchas personas que no sean amigos míos pero cuando llegas a una ciudad pues si es la única opción yo creo que hay que hacerlo. A ver y lo segundo que tengo que contarles es el gasto fijo, la electricidad que no viene con el pago de la casa. No ha subido mucho la verdad, son 36.40 y pico de dólares, entre los dos es como 18 dólares cada uno, no es tanto, tanto para que vean que pues a pesar de que estamos tanto tiempo en la casa, ahora en tiempos de pandemia, no ha subido mucho. Y es creo que también porque la calefacción ahora en verano pues no la usamos y se usa en todo el edificio, pues es una calefacción para todo el mundo, si la prenden la prenden para todos, no se está usando. Así que ha bajado el tema de la luz en ese sentido. No se paga mucho, increíblemente, yo pensaba que se pagaba muchísimo más, yo creo que en Perú pagamos más por la luz que aquí. A ver, los gastos que les mostré anteriormente que es la casa, la energía y el gas son gastos fijos que tenemos que pagar mensualmente porque si no no podríamos vivir sin ellos claramente. Pero los gastos que se vienen ahora son más flexibles, por ejemplo el de internet. Pagamos 50 dólares mensuales por el internet pero mucha gente elige no tener internet porque no está en su casa todo el día porque lamentablemente en Estados Unidos se vive para trabajar y estás casi todo el día afuera de tu casa y prefieren tener su teléfono para ver películas o hacer trabajos o hacer cualquier cosa. Nosotros sí lo hacemos porque los dos trabajamos por internet claramente, pero por un internet de 300 megabits me parece, 300 es bastante de velocidad, son 50 dólares, 25 dólares entre los dos. No es tan caro. Algo que quería también añadir es que no tenemos lavadora por el espacio tan pequeño de la casa ni el edificio tampoco tiene lavadora ni secadora así que tenemos que lavar la ropa al frente y nos cuesta aproximadamente al mes gastamos 20 dólares porque lo hacemos nosotros solos. Antes cuando trabajábamos los dos pues dejábamos la ropa y nos gastábamos por cada bolsa de ropa que llevábamos y la hacíamos cada dos semanas o cada 10 días gastábamos 25 dólares. Así que hemos reducido mucho los gastos porque tenemos más tiempo y queremos hacerlo y queremos también ahorrar dinero. A ver, la siguiente categoría también va a depender mucho de las personas y cómo manejen su situación, pero la comida para nosotros ha cambiado bastante porque en la pandemia pues hemos comenzado a cocinar mucho más y eso significa ahorrar mucho más dinero. Y normalmente hemos calculado que estamos gastando 50 dólares semanales que son 100 dólares quincenales y 200 dólares mensuales entre los dos son 100 dólares cada uno mensualmente. ¿Podrías gastar menos? Claro que sí porque si trabajas en un restaurante por ejemplo, el restaurante te da comida y no gastas tanto. Esto va a variar depende en lo que trabajes y lo que hagas y cómo manejes tu tiempo en la ciudad claramente, pero les digo que gastamos aproximadamente entre 180 a 250 dólares mensuales. Pero vamos a ir con 200 dólares esta vez para redondear el precio en este video. A ver, y acá ya viene el tema personal, cuánto estás gastando aquí, cuánto me estoy gastando yo. Pues pago 44 dólares mensuales por mi teléfono, por el chip, por la línea que tengo. Me da 6 GB de internet mensualmente o 8 GB me parece. Texto ilimitado, llamadas ilimitadas a cualquier destino, pues eso es lo que tiene casi todo el mundo. Creo que me han pagado 100, que ya está pues en otro nivel. Yo pago mucho menos porque necesito mucho menos, la verdad. A ver, ahora viene la categoría transporte porque no todo el mundo tiene auto y ahora yo tengo bicicleta, pero no tenía bicicleta. Así que yo pagaba 131 dólares mensuales por el Metro Car, que se llama aquí. Que te da acceso al metro, que es el subterráneo, a los buses y al teleférico me parece. Que ustedes no saben que hay un teleférico aquí en Nueva York, pero se los voy a mostrar en algún momento. Y pues ya no lo uso porque claramente estamos en casa todos los dos, todo el mundo está en casa. Así que y ahora por seguridad, por salubridad y por el tema de la infección que está pasando ahora en Nueva York. Me compré la bicicleta y ahora me voy a ahorrar esos 130 dólares mensuales. Si consigo un trabajo cerca, pues voy a ir en bicicleta, me parece así. Me ahorro 130 dólares mensuales, que al año es bastante dinero. A ver, muchos dirán, pues se terminó el video en estos momentos, no hay nada más en qué gastar en una ciudad. ¿Por qué gastarías en otras cosas? Pues se equivocan porque en Nueva York se gasta porque no tiene sentido gastar muchas veces. Vivir en una ciudad que se llama la capital del mundo, donde muchos sueñan por vivir. Imagínense no salir a tomarse un trago en los mejores bares que existen en la ciudad. O comer comida de todo el mundo una vez al mes al menos deberías darte ese caprichito. Porque pues no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir aquí, así que tenemos que conocer todo lo que podamos conocer dentro del tiempo que estamos viviendo y disfrutando la ciudad. Normalmente acá una salida a comer. Les digo que yo soy bastante barato, pero sí me gusta comer diferentes comidas de todo el mundo para experimentar otras culturas. Y te sale mínimo, mínimo, 30 dólares mínimo. Y te puedes gastar hasta 50 dólares, me parece. Depende de lo que baste, porque si pides trago, si pides entrada, segundo y postre te sale un poquito más. Y acá acuérdense que hay propina, lamentablemente hay propina. Así que tienen que dejar las propinas también en cualquier lado que vayan. Pónganle 50 dólares cada salida que tengas que salir. Y si quieres salir a rumbear, a juerriar, como decimos en Perú, a bailar, a mover el esqueleto. Yo me gastaba aproximadamente desde 80 a 100 dólares la salida. Un trago acá te puede costar 15 dólares. Bien, un bar bueno, pero un bar normal te puede costar 5 o 6 dólares, pero al día siguiente te vas a cortar toda tu vida de ese bar. Porque los tragos que usan son la mejor calidad, pero hay opciones para todo el mundo en Nueva York. Y puedes elegir diferentes rangos de precios, felizmente. Te puedes quedar pobre una noche y al día siguiente puedes ir y tomarte un trago por 2 dólares, 3 dólares en cualquier bodega del lugar. Porque también venden un trago así o venden cerveza de esa manera. Y esto fue o esto es lo que se gasta mensualmente en Nueva York. O lo que gastamos directamente nosotros en la ciudad de Nueva York. Gastos personales. ¿Se puede vivir más barato? Claro que sí. ¿Se puede vivir mucho más caro? Claro que sí. Depende de tu estilo de vida, el trabajo que tengas, la capacidad de gastos que tengas. Bueno, ahora todo el mundo está que ahorra mucho dinero porque muchas cosas están cerradas. Pero esto quise hacerlo para ilustrarlos, iluminarlos en el tema de cuánto se gasta en Nueva York. Que yo creo que no es tan caro porque la pregunta es la siguiente. ¿Se puede vivir con un presupuesto de 1.500 dólares con el salario que se gana en Nueva York? Sí se puede vivir. Solamente tienes que buscarte los recursos. Pero yo creo que es vivible porque se puede ganar un poquito más en este lugar. Pero este es tema de otro video que le voy a hacer directamente de cuánto se puede ganar aquí trabajando. El tema de mi vida aquí en Nueva York. Así que lo único que queda decirle muchachos es que le den me gusta al video. Suscríbanse si no están suscritos. Campanita, activenla porque los siguientes videos que van a venir son puro fuego. Y espero que les haya gustado este video. Y que se cuiden todos por donde estén. Y espero que todo el mundo esté bien con este tema del bicho. Que he visto que está que se inunda en todos lados de nuevo. Pero pues mantengámonos fuertes. Y esperemos que todo pase rápidamente para estar todos juntos y felices. Y poder hacer lo que nos gusta que es viajar. Bueno, al menos a mí. ¿Ustedes también? Gracias por ver.